Tú y yo inseparables Como si el destino trazara un mismo andar Pero un día nos alejó Quedando a un lado Tú y al opuesto yo Si supiera que en algún rincón estás mirando el cielo Viéndome en la luna, esta luna que ahora veo yo Te hablaría para decir Aún te amo Luna llena, juro ya que no Voy a llorar Más por nuestro amor Sigo tratando de ser fuerte Pero es difícil no tenerte Las noches se hacen frías Más mi realidad se aferra a tu calor Me faltan tus abrazos Me faltas tú y no estás a mi lado, no Si supieras que en algún rincón estoy mirando el cielo Viéndote en la luna, esta luna que también ves tú Me hablarías para decir Aún te extraño Aún te extraño Luna llena Me alegro ya que no Voy a llorar Más por nuestro amor Sigo tratando de ser fuerte Pero es difícil no tenerte No recuerdas cuando te besé Y la luna prometió volver Para ser testigo de lo que era un bello amor Ahora solo nubla Ahora solo nubla este dolor Luna llena, juro ya que no Voy a llorar Más por nuestro amor Sigo tratando de ser fuerte Pero es difícil no tenerte Ve a la luna y habla corazón Dile si tú sientes el dolor Une mi alma con la tuya Sabes te amo más que nunca Si puedes sentir todo lo que soy Mi luna llena a ti Te regalo Mi amor